de ella, pero hay muchas cosas que no se saben. ¿Qué hay de cierto que un día te rajaste del escenario porque apareció un murciélago? Sí, es verdad. Yo les tengo horror a los murciélagos. Horror, horror. ¿En San Nicolás sería? Sí. Apareció un murciélago y me fui. Y la función de... Fui al hotel. Ah, no sé, la función que hagan lo que quieran. La función de bruja la continuó la Ferrazzi. La continuó la Ferrazzi, que es la actriz reemplazante. No, yo no puedo, no los puedo soportar. Además, automáticamente vomito. O sea, que mejor me voy porque me voy a vomitar en el escenario. ¿Y qué hiciste? ¿Agarraste y te fuiste? Me fui y me fui al hotel. Ah, pero se paró la función y... Se paró la función, me paró la función y no siguió. ¿Y el murciélago pasó cuando estabas hablando? Yo no sé, claro. No, me muero, me muero. Te moriste. Ay, qué gracioso. ¿Y qué fue lo más raro, aparte de esto, que te ha pasado a vos en el teatro? No lo sé. ¿En el teatro o en esa filmación o en algo? No sé, la verdad que no sé. Me acuerdo de eso del murciélago porque fue una cosa que fue terrible para mí. Porque además, de verdad, me choqueo. No lo puedo aguantar. Escuché.